Lo siento chicos Tiene un ritmo singular que a todos puede animar No es mejor por el azar, te va a encantar Dando golpes donde puedas, tú la bailas como quieras No me importa donde vayas, vete a cantar La mejor canción, la mejor canción Tu ritmo sentirás cargado de ilusión La mejor canción, la mejor canción No intentes escapar de superstición Salta, aplaude y baila la mejor canción Te debes preparar para la ocasión Quiero que sonrías este día Pues yo canto por esta razón Quiero que te llenes de alegría Vamos a gozar con la canción La mejor canción, la mejor canción Tu ritmo sentirás cargado de ilusión La mejor canción, la mejor canción No intentes escapar de superstición Salta, aplaude y baila la mejor canción Te debes preparar para la ocasión Si tú grites a la canción Quieres llorar, quieres llorar Quieres llorar y ya no puedes más Alza tus patas dando palmadas Y cantando esta canción La mejor canción, la mejor canción La mejor canción, la mejor canción Tu ritmo sentirás cargado de ilusión La mejor canción, la mejor canción No intentes escapar de superstición Salta, aplaude y baila la mejor canción Te debes preparar para la ocasión Te debes preparar para la ocasión Cuando escuches la canción Tu bailarás, no tendrás opción La mejor canción, la mejor canción La mejor canción, la mejor canción La mejor canción, la mejor canción Así que tranquilo también